Alexander Zambrano, docente de Educación Física del Colegio Liceo Moderno, nos comentó sobre la participación de esta institución en los Juegos Intercolegiados y sobre su rendimiento. Nos encontramos con el profe Alex Zambrano del Colegio Liceo Moderno. Profe, cuéntenos, ¿cómo le ha ido en estos Juegos Intercolegiados al Liceo? Diana, muchas gracias, muy buenas tardes a nombre del canal comunitario del Liceo Moderno, por acompañar estos Juegos Intercolegiados y Súperate. Pues el Liceo participa con seis equipos, cuatro en baloncesto y dos en fuxal, y hasta el momento nos ha ido muy bien, teniendo en cuenta que el Liceo es tradicional el manejo del baloncesto, y de vez en cuando presentamos un equipo con excelentes resultados en fuxal y micro, tenemos la posibilidad de pasar uno, y esperando ante hoy y mañana cuántos equipos pasamos en baloncesto. Esta mañana tuvimos un partido muy emocionante contra el San Juan Bosco, cuéntanos sobre ese partido, cómo estuvo, qué tal ese rendimiento y cuál fue el marcador final. Bueno, contra el Bosco son dos equipos que se presentan a nivel de esta competencia, ellos nos habían ganado el día anterior, nos correspondía ganar al día de hoy para forzar un tercer partido, en el cual se juega más tarde, es un partido, pues, los dos equipos son muy parejos y en la cancha queda todo dispuesto, desde aquí entra a jugar, es sistema táctico, los jugadores y habilidad, pienso que para quien de los dos puede ganar, esperamos de que de pronto nos acompañe un poco más tarde todo lo que hemos trabajado, sin embargo, pues, es un partido en el cual, pues, sí los invito a que las personas que están los invitan, y esta mañana ganamos, creo que 34-14. Listo, profe, y una invitación, por favor, para la gente, para que, pues, se acerque a ver estos juegos, que vengan y presencien el deporte en Suezca. Sí, no, la invitación es para toda la comunidad Suezca que asistan, aunque falta un poquito más divulgación por parte de la alcaldía, para que la comunidad se acerque, porque como ven, las personas que asisten son los colegios que sacan a sus respectivos colegios, a los compañeros para que presencien cada uno de los encuentros deportivos, pero si de pronto le hiciéramos la divulgación, pienso que la comunidad saldría a acompañar este tipo de deporte, que a la vez es recreativo, es competitivo, y donde demuestra que podemos ocupar el tiempo libre con los chicos, y más aún en el momento en que estamos, entonces, esto es importante que, de verdad, hagamos un poquito más de divulgación. Profe, muchísimas gracias. A ustedes, de verdad, y muchas gracias por acompañar siempre este tipo de deportes, y llevarlo a través del canal para mostrarle a las personas que no nos pueden acompañar, que en Suezca sí hay buen y excelente nivel de deporte en cada uno de los conjuntos que presentamos. Muchas gracias. Eso es todo por hoy en nuestra sección deportiva. Hasta la próxima semana. Los dejo con Suezca Tech, hoy con información del sistema operativo XP. Hasta pronto. ¡Gracias!